¿Qué es Internet? Esta es una de las situaciones que vive el ex futbolista Zague, quien hace poco fue víctima de una filtración de un video íntimo, situación que los internautas no perdonaron. El último famoso que se unió a la tendencia del video de Zague fue Javier Chicharito Hernández, quien en sus redes compartió una imagen bromeando con la frase de Zague Impresionantí. ¡Qué buena rimón me dio el robot! ¡Impresionantí y y y y jajaja! ¡Saludos gente! Pic.twitter.com barra de a1sr8e Chicharito Hernández, arroba ch14 guión bajo Juli 19, 2018 Lo anterior no fue nada agradable para el ahora analista deportivo Braulio Luna, quien hizo una fuerte crítica y lanzó una indirecta a Chicharito por el troleo que hizo en contra de Zague. Braulio Luna, analista de Televisa Deportes, criticó a los futbolistas retirados o en activo que se toman la libertad de hacer una burla por la situación vivida por el video íntimo, y escribió en su cuenta de Twitter, señores futbolistas en activo y en retiro, luego, no se quejen que no hay unión, seguramente Zague no le está pasando nada bien, en sus chats digan lo que quieran, en redes sociales tengan poquita madre porque no fuera una crítica o un contrato porque ahí sí se ponen sensibles ¿verdad? SIG. Braulio Luna Guzmán, arroba ruto 11, julio 20, 2018 Braulio Luna le pidió a todos los jugadores en retiro y en activo que piensen mejor antes de hacer una referencia a Zague, quien seguramente no debe pasarla muy bien en estos momentos. El mensaje parece tener un destinatario claro, ya que se escribió después de que fuera publicada la imagen de Javier Hernández. Hasta el momento el delantero mexicano no se ha pronunciado tras el dardo enviado por Braulio Luna, con información de la verdad y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!